Dígame ¿Tú quién eres? ¿Tú eres Nicolás o tú eres tu hermano? No, aquí no soy Nicolás Vamos a ver una cosa, perdóneme porque es un jaleo de teléfono que llevo ya tiempo llamando por teléfono Yo soy brasileño he conocido un hombre español Y aquí no es, se ha equivocado usted Pero vamos a ver una cosa es que tu voz es la misma que la de Nicolás Pues nada, no es eso ¿Cómo que no? Que no, lo siento Pero escucha una cosa, espera un momento Dile Nicolás que se ponga ¿Tú quién eres? Que aquí no vive nadie que se llame Nicolás Vamos a ver si nos entendemos es que yo hablo muy mal español ¿Tú quién eres? Vamos a ver una cosa, Benito cariño Mi novio está que acaba de terminar de lucharse no sé si tú eres un amigo de él, de Nicolás ¿Eres amigo? Pero tú eres el que juega al padel con él No, no juega al padel ni juega nada Pero vamos a ver una cosa, Benito Escucha una cosa, mi vida Mi novio está ahí detrás que acaba de salir de la ducha Por favor, pásame el teléfono Que le digo que aquí no vive nadie Hola, hasta luego Buen día, cariño Escucha Estaba hablando con Benito, pero ¿Quién eres quién? ¿Quién eres quién? Que soy Paulo, cariño mío Tu vida, tu amor, tu enamorado Escucha, cariño mío, que te quiero... Pero que te quiero mucho, mi vida Que no puedo pasar más tiempo sin ti ¿Dónde estás llamando? Que yo creo que estás equivocado Estoy en Brasil, mi vida Cariño mío, que te quiero, mi vida Explígame Cariño, que se corta el teléfono No sé qué pasa Bueno, ¿qué leches quieres? A ver Vamos a ver una cosa Yo me llamo Paulo, soy brasileño Mi novio es de España No sé si tú eres su hermano ¿Qué pasa? Oye Celosa, que quiere hablar con mi novio ¿Por qué te pones tú a teléfono? Pues mira, perdona Pero aquí no hay ningún novio, ¿sabes? Vamos a ver una cosa ¿Tú eres tú quien eres su hermana, Teresa? No soy Teresa No soy Teresa Vamos a ver Es que yo llamo desde Brasil Mi novio vive en España Ya, pero yo... Estaba llamando a Toledo Vamos a ver Y le llama ahora mismo Me ha dicho que estaba en la ducha Que acaba de salir de la ducha Pásame con mi novio Se habrás confundido, pero aquí es Toledo Así que... Pero si es la misma voz, la de mi novio El nombre que se ha puesto Pues no Mírale, mírale Dile que se ponga, por favor Pues no Dile que se ponga Dile que le quiero ¿Qué? Dígame Cariño, que se corta mi vida No sé qué pasa Y a mí no me toquen los co... Macho, ¿estás enterado? No entiendo lo que... Llama a otra persona, pero a mí no me llames Pero no entiendo cuando hablas Y mis co... ¡Pum! ¿Más oído? Pero que no te... Yo... Pero entonces tú eres Nicolás Yo soy Ángel Yo soy Ángel Vamos a ver una cosa, imposible Acabo de hablar con vosé Conmigo no has hablado Has hablado Hace... Hace el giri... Te vas enterando Es que no... Y olvídate de llamarme, ¿vale? Pero escuche una cosa... No llames a este número ¿Vale? Pero que si vas a... Que si te vas a venir a Brasil Que me... A Brasil, mi... Pero no... Y ahí yo a Brasil ¿A qué vi ahí yo a Brasil? Tonto la verga Pero es que te ha sacado el billete de avión Que me... Mira, ni aunque me le mandes voy Pero escuche una cosa... ¿Pero tú me quieres o no me quieres? Te quiero... Te quiero ver ahorcado Pero escuche una cosa... No te jodes, giri... Pero por qué no me quieres, mi vida Porque ni te conozco siquiera, tonto la verga ¿Pero hay otro hombre o qué pasa? No hay otro hombre... Que estoy casado... Que tengo mujer e hijo... Pero escuche una cosa, mi vida... Que yo te quiero y te amo, mi vida... Mira, vete a tomar... Ahora mismo te vuelvo... Oye, no me hagas... No vuelves a llamar... Pero escucha, no me hagas esto... Tonto la verga Tonto la verga Tonto la verga Tonto la verga Tonto la verga